Si lo sabe, ¡cante! ¿Sabés de quién es esta canción? Cuando no tenía nada, desee. Cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Fue compuesta en el año 1998, en un ritmo de rock. El nombre del tema es A primera vista. ¿Quién la canta? Pedro Aznar. ¡Bien cantado!